Su opinión sobre el regreso de Iberdrola al sistema mexicano eléctrico, tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía. Se dice que con esto finaliza el litigio que con esta firma tenía el expresidente AMLO. ¿Qué información tiene? Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía. Con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, puede ser el día de mañana o el miércoles, tiene que pasar por… ya pasó por los congresos, ya es mayoría y tiene nada más que declarar constitucional el Congreso de la Unión para poder pasar a la firma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma constitucional es muy importante, es regresarle al pueblo de México a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces, fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas, porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54 por ciento de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola hace cerca de tres años más o menos, ya el Estado produce 54 por ciento de la generación y queremos que se mantenga así, 54 por ciento, 46 por ciento. Entonces, para que como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos tienen acceso a la electricidad. Por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE, pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad y además va a haber industrialización. No crece… San Juanico se llama. Me voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB, el PIB es una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa, o sea, son dos gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía, y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB y la energía, si se usa más eficientemente, pues entonces crece, pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46 por ciento que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado, antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovables, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando hay viento más que aire no genera. Entonces, les llaman intermitentes, pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces, ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46 por ciento lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaria de Energía. No se han definido todavía, se están trabajando. Entonces, esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea, no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así. Y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54 por ciento, al menos de la generación eléctrica. Más que vigilancia, reglas, reglas claras, que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general a la nación y al servicio público que todos recibimos. Gracias. Gracias.